Expolagos es una feria, para mí, de las más importantes que hay actualmente, muy profesional. Va a ser los días 2 y 3 de septiembre aquí en El Calafate, precisamente en el Hotel Posada de los Álamos, en los salones del hotel, que va a ser el hotel sede. ¿Y por qué es importante? Porque es una feria que convoca alrededor de 60, 70 operadores, tour operadores de todo el mundo, de Europa, de Centroamérica, regionales. Los invita y los trae acá. Y por otro lado están los compradores, los que quieren hacer negocios, que lógicamente compran un escritorio para estar ahí sentados, también alrededor de 60 o 70 compradores, y se hacen rondas de negocios. Muy profesional, son 15 minutos que tiene cada operador para sentarse en el escritorio, recibe al que viene a este tour operadores y comienza a hacer negocios. O sea, son dos días o día y medio, te diría, muy profesional, donde están todo el tiempo haciendo negocios. Y la importancia de ser sede nosotros como Calafate es porque estos tour operadores van a poder venir y podrán conocer el destino, van a poder recorrer también, ¿no? Más allá de esos días y medio que van a estar prácticamente encerrados haciendo negocios, también van a tener la posibilidad de ellos de conocer Calafate, las novedades, las excursiones y demás. Así que una feria de la más profesional y creo yo le vamos a poder sacar el jugo en el buen sentido porque son todos tour operadores mayoristas que van a estar en nuestro destino. Ya están cerrados los cupos y no se puede ingresar porque inclusive nos ha pasado en otros destinos. Nosotros vamos a esta feria ya hace varios años y he escuchado de gente que quiere entrar, se puede contratar ahí y no, y ya en el momento no. Pero ¿por qué? Porque uno ya contrató, por ejemplo, ya estamos casi a un mes de esa, a un poco menos de un mes de la feria, ya hay una agenda que ya entre el comprador y el vendedor ya están teniendo ese contacto y son citas prefijadas. O sea, por eso ya tiene uno un horario con quien quiere contactarse, porque no todo el mundo quiere contactar a todo el mundo. Hay algunos que quieren relacionarse con la hotelería, otros con las excursiones y demás. Entonces ya lamentablemente para el que no está, ya está cerrado. Nosotros vamos a tener un stand como Calafate, sé que la provincia de Santa Cruz también va a estar presente. O sea que de última nosotros vamos a representar el destino y más adelante, cuando tengamos la base de datos de la gente que vino, poder dársela a otros operadores que estén interesados por lo menos en mandarle su material. Decir, bueno, mirá, yo tengo esta excursión, te envío esto para que después puedan hacer negocio. Pero por ahora, como decís vos, está cerrado, solamente resta que recibirlos de la mejor manera y que vean un destino como es Calafate hoy, que es un destino también que ha crecido mucho en servicio, en hotelería, en gastronomía. Nosotros vamos a tener la posibilidad de dar una presentación también oficial en una de las cenas y que conozcan un poco lo que es Calafate. Debe ser la única feria así binacional que tenemos hoy por hoy. La premisa de esta feria es que un año se hace en Argentina y otro año en Chile, siempre. El año pasado, no sé si recuerdan, fue en Puerto Natales, donde ahí postulamos a Calafate y ganamos. La anterior había sido en Ushuaia, la anterior en Puerto Montt y así, ¿no? Un año en cada país. Seguramente ahora en Expolagos de Calafate se anuncie cuál será el destino el año que viene, pero seguramente va a ser en Chile algunos de los destinos que se postulen. Gracias. 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 Gracias.